Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un video de investigación para matemáticas aplicadas y computación y actuaría. Vamos a hablar de cómo se solicita un artículo a un autor cuando no podemos conseguirlo directamente en Google Académico o no tenemos la suscripción a la revista. Por ejemplo, aquí yo estoy pidiendo un artículo y el asunto, como pueden ver, dice Greetings from México. Esta es una especie de convención donde todos los autores saben que si dice Greetings from México es que te van a pedir un artículo. Entonces conviene mucho usar eso como asunto. Aquí le estoy pidiendo al Dr. Mario Molina, que si ustedes recuerdan es uno de nuestros tres premios Nobel, y simplemente le pongo Dear Dr. Mario Molina, I'd like to have a copy of your paper entitled Machine Learning in Sociology, que es el artículo que yo quiero, in PDF format, if possible. Thank you very much. Y bueno, le agregué gracias porque sé que Mario Molina es mexicano y habla español. Y después ponemos nuestro nombre y la dirección de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán o de la universidad que nos corresponda. Entonces este es el pequeño texto. Ustedes verán que los autores normalmente contestan y te mandan el artículo y lo hacen generalmente muy rápido. ¿Por qué? Pues porque al autor le interesa tener citaciones y entonces para él es importante que su artículo se difunda. aquí yo mandé el artículo el 25 de septiembre a las 19.54 y el 25 de septiembre a las 20.38 recibí la respuesta. Estimada Mari Carmen, muchas gracias por su interés en mi trabajo. Pueden contar mi artículo en la página web tal. Si tiene algún problema no duden en contactarme y le mando el artículo por este medio. Un cordial saludo, Mario. Entonces, pues yo de aquí le doy las gracias y me siento la verdad muy contenta y muy muy feliz de haber escrito a un premio Nobel y recibir el artículo de investigación. Entonces, como ven, esto es muy sencillo y es una forma de conseguir prácticamente cualquier artículo. Gracias. Gracias.